Enamorarse Es compartir un corazón que va a estallarme Enamorarse Es rozar la mirada y sentir que despierta un gigante Enamorarse Es vibrar con detalles que fueron insignificantes Es hablar con el alma y decir que hermoso es amarte Enamorarse 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 Es tener la ilusión cada día de conquistarte Es soñar un futuro y que seas lo más importante Eso es Enamorarse Enamorarse Es jugar con tu cuerpo desnudo agarrado a mi vera Enamorarse Es hacer el amor cada noche sin poner fronteras Enamorarse 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 Es no encontrar una razón para olvidarte Enamorarse Es el miedo Es el miedo Es el miedo Los celos El llanto Y a veces odiarte Es el miedo Enamorarse Enamorarse Discutir por pequeñas cuestiones Que son el motivo Para reconciliarnos y hacernos sienten más unidos Es decir, ¿Eso es? Enamorarse Enamorarse es jugar con tu cuerpo desnudo amarrado a mi vera Es hacer el amor cada noche sin poner fronteras Enamorarse, enamorarse Enamorarse, practicar lo prohibido contigo es una quimera El delirio que más que un delirio es el fuego que quema Todo eso es enamorarse Enamorarse, enamorarse Gracias.